El día 23 de mayo de este año nos fue reportado un evento de un homicidio en el bar y hotel denominado Gala, ubicado en la calle de Azalea, en la colonia Vallehermoso, donde se acudió de manera inmediata por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y diversos peritos para llevar a cabo el procesamiento, en lo cual se logró obtener diversos videos y nos permitieron establecer las características de los vehículos que participan, así como de las características de las personas que intervienen en este homicidio. Con esta información nos permitió establecer la obtención de elementos balísticos que a través del procesamiento de IBIS lograron ubicar que también se detonaron armas de fuego en un inmueble ubicado en la calle de Trueno de la colonia Paseo del Campestre, lo que hace que se vincule estos hechos con los de los daños al inmueble, con la participación de diversos sujetos. Esto logró que a través de la investigación y un producto de ello, que se lograra identificar a tres sujetos que intervinieron, hiciste la primera intervención que intervinieron, y se obtuvieron órdenes de aprehensión por homicidio calificado en otros diversos hechos, de los cuales estos tres sujetos ya quedaron vinculados al proceso. A través de esta investigación se hizo una planimetría que nos permitió establecer qué líneas o qué avenidas tomaron estos vehículos, y se logró obtener órdenes de cateo, los cuales fueron ejecutados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, donde se aseguraron diversas armas de fuego, de las cuales se logró identificar científicamente que intervinieron en este homicidio, además de un vehículo de motor, por lo cual se siguen procesando para obtener elementos objetivos que nos permitan establecer y esclarecer de manera puntual el homicidio del hotel y bar gala y la identificación de otros sujetos que intervinieron en el mismo. Gracias al trabajo pericial del Laboratorio de Balística Forense, se logró acreditar la participación de varios sujetos en el hecho delictivo. Además, se obtuvieron diversos videos donde se detectaron vehículos de motor utilizados para cometer el multihomicidio. Logrando así la aprehensión de Juan Carlos N., alias El Bengala, Eric N., alias El Erizo, y José N., alias El Chaparro.